Hoy te traigo un personaje que quizás sea lo mejor que hayas visto, o quizás sea lo que más te aterra. Conoce la historia de Anna Wiener. Este personaje pertenece a una banda llamada Soporatenur and the Assembly of Shadow. Una banda de Darkwave relacionada también con la cultura gótica. El término banda no es el mero término correcto, ya que él o ella es el único integrante humano del grupo, ya que los demás integrantes son espíritus. La misma Anna Wiener lo confirma en varias entrevistas que se le han hecho con el corazón totalmente inspirado por el gótico. Es una banda de origen alemán, de la cual amena una aura de terror y muerte en cada canción que compone del género Darkwave. Sin duda alguna, uno de los grandes enigmas es la personalidad tan terrorífica de Anna Wiener. Que lo más probable es que si eres una persona sensible, no logres terminar de ver alguno de sus horripilantes videos musicales. Debido a que están llenos de imágenes inquietantes y con un ambiente tan sombrío que te hace hundirte en tus más profundos y desagradables miedos. Algunas revistas dicen que solo se le puede entrevistar por vía fax, ya que se niega a hacer algún encuentro personal para llevar a cabo las entrevistas. De alguna forma, ella no da conciertos a seres humanos, sino a seres de ultratumba. Según se dice, ella vive con sus amigos espirituales llamados Densable of Shadow. O más específicamente, con su banda musical conformada por espíritus como lo había mencionado anteriormente. Además de esto, Wiener es considerada como uno de los íconos más honestos dentro del movimiento Dark. Lo que lo hace ser considerada como un verdadero grupo de culto. En varias ocasiones, se le ha preguntado a Anna Wiener de dónde proviene la inspiración de su maravillosa música. Pero sus respuestas siempre son un misterio, ya que ella siempre responde que los espíritus le dan la música cuando ella está durmiendo a través de sus sueños. Si hacemos una recopilación de las diferentes y pocas entrevistas que se le han hecho, podemos notar que Wiener tiene una inquietante y dolorosa historia detrás de ese pálido y sombrío rostro, fruto de una alma atormentada por su pasado. Cuando tenía 20 años, sufrió una fuerte depresión acompañada de problemas emocionales muy serios. Nacida en el cuerpo de un hombre, pero sintiéndose interiormente más femenina, su vida no fue nada fácil. Además, ella siempre se refirió a su madre como la mujer que le proporcionó comida, ropa y palizas. Lo que hizo a Wiener, un niño muy sensible ante esta dura y discriminativa sociedad, buscando un refugio donde pudiera sentirse segura de sí mismo, es cuando encuentra dicho lugar especial en el oscuro y siniestro mundo espiritual. A su largo de su vida, tuvo varias experiencias traumáticas que hicieron unas heridas profundas con cicatrices que la marcaron de por vida. Pero ella siempre ha permanecido muy reservada al respecto, a pesar de que aún esas heridas le siguen doliendo. Ella solamente parafrasea sus sueños como el teatro de los siete infiernos. Afortunadamente, nunca estuvo sola, ya que siempre había atendido a sus amigos espirituales que la guiaron y aconsejaron ayudándola con sus problemas emocionales. Ella los llama de Ensamble Offshadow y los acredita por inspirarla en su música. Viener siempre menciona que ella no crea la música, sino que solamente la escribe. Ella solo trae a la vida del mundo material, lo que siempre había existido durante todo el tiempo en el mundo inmaterial. Trae a nosotros la visión religiosa del mundo de Sopor Eternos. El nombre de su grupo, Sopor Eternos, puede traducirse como Sueños Eternos, y simboliza el estado de condenado, así como su dolor insoportable. Las fotografías promocionales que se incluyen en el álbum de Sopor Eternos, abundan imágenes tétricas con cráneos, huesos y poses aterradoras, entre otras cosas, para perturbar mentalmente a quien lo vea. Cuenta con canciones, las cuales son totalmente un himno de la tristeza y el dolor en la alma de Viener. Una mezcla homogénea de Darkwave y su música clásica, acompañada de danzas medievales, que lo combina perfectamente. Los instrumentos, que predominan en sus increíbles y hermosas melodías, son las flautas y las campanillas de la muerte, entre los teclados y las cuerdas. Algunas canciones, parecen marchas de algún funeral sobrio, y otras más rápidas y felices, que solo logran que suenen un tanto más macabras. Lo cierto sin duda, es que sus oscuros y misteriosos videos musicales, son una obra de arte dentro del mundo del Darkwave, y de la música Undergrowth en su máxima expresión. Ana Viener, le ha dado un toque, diferente a la música adaptándolo, muy a su estilo. Por eso mismo, se ha ganado el cariño de muchos fans, al delitarse con su hermosa voz, pero sobre todo, aún por su inspiración a crear tan hermosas melodías. Ahora, me gustaría hacerte unas preguntas, ¿qué piensas al respecto, sobre sus dones espirituales, al crear sus fantásticas músicas? ¿O solo, es simple marketing, para adentrarse más a su personaje, y ganar más fama, a través del misticismo, de sus canciones y videos? Me gustaría, saber tu opinión, en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado, dale like, y no olvides suscribirte, para seguirnos viendo, otra noche más. Sígueme en mis redes sociales, como Facebook, y en la app Terror Amino, donde puedes hablar conmigo, o mandarme material, y adentrarte en el maravilloso mundo de terror. Esto ha sido todo, y nos vemos, hasta la próxima.